Hoy me dio pa' ti, me puse lindo pa' pasarte a buscar Tú eres la píldora que me hace feliz Nena, qué rico se nos da bellaquear Tú eres la perfecta Nos pasamos de la raya, en la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla, vaquerita pero no sé si de vaya Ah, 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 nos pasamos de la raya, en la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla, viene un charcajita pa' que no se vaya Ah, 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 romante, easy, fácil, en cuatro pero con las taxis, retroclassic Modelame los pantisitos, los Versace, tus besos como un intro, mi hijo, siempre cachis Mami, ámele a tu li, encima de mí, ese booty, tu alquín En la cama como si tuviéramos en un ring Fiji con el taxi, pa' ti siempre es un sí, creativo y sexy, es que la nena es así Y yo la tengo crazy, nunca me dicen maybe, por encima tu albicrim, se la llamo a estroger Y le gusta todo lo caro, lo viví a este baby, so baby, hoy medio party Me puse lindo pa' pasarte a buscar, tú eres la píldora que me hace feliz Nena, qué rico se nos da bellaquear, tú eres la perfecta Nos pasamos de la raya, en la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla, va querida pero no sé si de vaya Ah, 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 nos pasamos de la raya, en la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla, viene un charcadita pa' que no se vaya Ah, 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 hoy es un buen día pa' buscar el tío A dar tensión, quiero satisfacción contigo Oh baby, como te explico Tú me dices si quieres comer rico Hola, hola, disculpa la hora Quería verte, tú no te enamoras, mora Pero sé que fuma, así que aprende, bebecita Lenito Vardes, baby Lenito Vardes, baby Ken Swift, eco, de la Hoy me dio pase Me puse lindo pa' pasarte a buscar Tú eres la pildora que me hace feliz Nena, qué rico se nos da bellaquear Tú eres la perfecta Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla Bien encharcadita pa' que no se vaya Ah, 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 ah Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla Bien encharcadita pa' que no se vaya Ah, 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 ah Ese booty to' el king En la cama como si estuvieramos en un ring Y, G con esta así, pa' ti siempre es un cí Crea diva y sexy, es que la nena era así Y yo la tengo crazy, nunca me dicen maybe Por encima tú el whipped cream se la llamas truera Y le gusta to' lo caro, lo viví a este baby So, baby, hoy medio party Me puse lindo pa' pasarte a buscar Tú eres la pildora que me hace feliz Nena, qué rico se nos da bellaquear Tú eres la perfecta Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla Vaquerita pero no sé si de vaya Ah, 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 ah Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla Bien encharcadita pa' que no se vaya Ah, 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 ah Hoy es un buen día pa' buscarte y bajar tensión Quiero satisfacción contigo Oh, baby, como te explico Tú me dices si quieres comer rico Hola, hola, disculpa la hora Quería verte, tú no te enamoras Mora, pero sé que fuma Así que aprende, bebecita No necesito bares, baby No necesito bares, baby King Swift, eco De la Hoy me dio pase Me puse lindo pa' pasarte a buscar Tú eres la pildora que me hace feliz Nena, qué rico se nos da bellaquear Tú eres la perfecta Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla Vaquerita pero no sé si de vaya Ah, 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 ah Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla Viene encharcadita pa' que no se vaya Ah, 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 ah Romante, gris y fácil En cuatro pero con las taxis Retroclassic Modelame los pantisitos Los Versace Tus besos como un intro mío Siempre hay cachis Mami, amé, let's play Encima de mí Ese booty, tú alquín En la cama como si tú yéramos en un ring Gigi con el taxi Pa' ti siempre es un sí Creativo y sexy Es que la nena es así Y yo la tengo crazy Nunca me dicen maybe Por encima tú el whipped cream Se la lleva a estroger Y le gusta todo lo caro Lo viví hasta baby So baby, hoy medio fácil Me puse lindo pa' pasarte a buscar Tú eres la píldora que me hace feliz Nena, qué rico se nos da bellaquear Tú eres la perfecta Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla Va querida, pero no sé si de vaya Ah, 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 ah Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla Viene enchar cajita pa' que no se vaya Ah, 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 ah Hoy es un buen día pa' buscarte y bajar tensión Quiero satisfacción contigo Oh baby, como te explico Tú me dices si quieres comer rico Hola, hola, disculpa la hora Quería verte, tú no te enamoras, mora Pero sé que fuma, así que aprende, bebecita Lenito Vardes, baby Lenito Vardes, baby Ken Swift, Eka, The Lab Hoy me dio party Me puse lindo pa' pasarte a buscar Tú eres la pildora que me hace feliz Nena, qué rico se nos da bellaquear Tú eres la perfecta Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla Vaquerita pero no sé si de vaya Ah, 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 ah Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla Viene enchar cajita pa' que no se vaya Ah, 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 ah Romante, crisis y fácil En cuatro pero con las taxis Retroclassic Modelame los pantisitos, los Versace Tus besos como un intro, mi hijo Siempre hay cachis Mami, ámele a tu li Encima de mí Ese booty, tu alquín En la cama como si tú y éramos en un ring Gigi con esta así Pa' ti siempre es un sí Creativa y sexy Es que la nena es así Y yo la tengo crazy Nunca me dicen maybe Por encima tú el VIP Quién se la lleva a estroger Y le gusta todo lo caro Lo viví hasta baby So, baby, hoy medio party Me puse lindo pa' pasarte a buscar Tú eres la pildora que me hace feliz Nena, qué rico se nos da bellaquear Tú eres la perfecta Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla Va querida pero no sé si de vaya Ah, 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 ah Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla Vienen charcadita pa' que no se vaya Ah, 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 ah Hoy es un buen día pa' buscar ti Baja la atención Quiero satisfacción contigo Oh, baby, como te explico Tú me dices si quieres comer rico Hola, hola, disculpa la hora Quería verte, tú no te enamoras Mora, pero sé que fuma Así que aprende, bebé Quítate Lenito Vardes, baby Lenito Vardes, baby Ken Swift, Echo Hoy me dio pase Me puse lindo pa' pasarte a buscar Tú eres la pildora que me hace feliz Nena, qué rico se nos da bellaquear Tú eres la perfecta Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla Vaquerita pero no sé si de vaya Ah, 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 ah Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla Vengan charcadita pa' que no se vaya Ah, 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 ah Romante, gris y fácil En cuatro pero con las taxis Retroclase Modelame los pantisitos, los Versace Tus besos como un intro, mijo Siempre cachis Mami, ame, let's leave Encima de mí Ese booty, tú alquín En la cama como si tú yéramos en un ring Fiji con esta así Pa' ti siempre es un sí Creativo y sexy Es que la nena es así Y yo la tengo crazy Nunca me dicen maybe Por encima tú el beat cream Se la lleve a destruir Y le gusta to' lo caro Lo viví a este baby So baby, hoy me dio party Me puse lindo pa' pasarte a buscar Tú eres la píldora que me hace feliz Nena, qué rico se nos da bellaquear Tú eres la perfecta Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla Va querida pero no sé si de vaya Ah, 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 ah Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla Viene enchar cajita pa' que no se vaya Ah, 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 ah Hoy es un buen día Pa' buscarte y bajar tensión Quiero satisfacción contigo Oh baby, como te explico Tú me dices si quieres comer rico Hola, hola Disculpa a la hora Quería verte Tú no te enamoras Mora Pero sé que No te enamoras Puma Así que aprende Bebecita Lenito Bares, baby Lenito Bares, baby Ken Swift Echo De la Hoy me dio pase Me puse lindo pa' pasarte a buscar Tú eres la pildora que me hace feliz Nena, qué rico se nos da bellaquear Tú eres la perfecta Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 ah Sin toalla Vaquerita pero no sé si de vaya Ah, 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 ah Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 ah Sin toalla Viene enchar cajita pa' que no se vaya Ah, 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 ah Siempre caché Mami, ame, ame, let's leave Encima de mí Ese booty, tú hay quien En la cama como si estuviéramos en un ring Fiji con este así Pa' ti siempre es un sí Creative y sexy Es que la nena es así Y yo la tengo crazy Nunca me dicen maybe Por encima tú el beat cream Se la debes trover Y le gusta to' lo caro Lo viví a este baby So, baby Hoy me dio pase Me puse lindo pa' pasarte a buscar Tú eres la pildora que me hace feliz Nena, qué rico se nos da a bellaquear Tú eres la perfecta Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 ah Sin toalla Vaquerita pero no sé si de vaya Ah, 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 ah Nos pasamos de la raya ¡Suscríbete al canal! En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 ah Sin toalla Viene enchar cajita pa' que no se vaya Ah, 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 ah Hoy es un buen día pa' buscar ti bajar tensión Quiero satisfacción contigo Oh, baby ¿Cómo te explico? Tú me dices si quieres comer rico Hola, hola Disculpa la hora Quería verte Tú no te enamoras Mora Pero sé que fuma Así que aprende Bebecita No necesito bares, baby No necesito bares, baby King Swift Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 ah Sin toalla Viene enchar cajita pa' que no se vaya Ah, 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 ah Romante Easy y fácil En cuatro pero con la taxi Retroclassic Modelame los pantisitos Los Versace En dos besos como un intro En dos besos como un intro En dos besos como un intro, mi hijo Siempre hay cachis Mami, ame, let's leave Encima de mí Ese booty toa el king En la cama como si tú yéramos en un ring D.G. con esta así Pa' ti siempre es un sí Creativo y sexy Es que la nena es así Y yo la tengo crazy 22 22 22 I want Butterfly And plenty of tunes I want to make love Higher than the moon Just don't play with me Tell me over you You're the only one Let's build my love Si nunca me dicen maybe Por encima tú el VIP Quién se la lleve a trover Y le gusta todo lo caro Lo viví a este baby So baby, hoy medio party Me puse lindo pa' pasarte a buscar Tú eres la píldora que me hace feliz Nena, qué rico